Estimados estudiantes, mi nombre es Ana García Sipols, profesora titular del área de Estadística e Investigación Operativa. Estamos preparando la nueva edición del máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión de la Universidad Rey Juan Carlos, del que soy coordinadora. Es un máster a distancia, con grandes salidas profesionales y acreditado por las prestigiosas agencias españolas y europeas. El principal objetivo del máster es la formación de profesionales de primer nivel en Business Analytics y Big Data, capaces de resolver problemas de toma de decisiones y liderar equipos en la sociedad de la información y el conocimiento. Este máster ha recibido en 2009 la mención de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en España y da acceso al programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El conjunto de profesorado incluye catedráticos, profesores titulares y especialistas en Business Analytics y Big Data. El máster se imparte exclusivamente en la modalidad distancia con el fin de facilitar el acceso al mismo de todos los perfiles interesados, especialmente de aquellos que necesiten compatibilizarlo con sus actuales actividades profesionales. La evaluación se lleva a cabo mediante la entrega de casos prácticos basados en situaciones reales. El máster cuenta con la colaboración de profesores de universidades que trabajan en el ámbito del Business Analytics y Big Data procedentes de instituciones de gran prestigio. A modo de ejemplo, la Escuela de Negocios de Manchester, Universidad de Duke, Universidad Politécnica de Estocolmo, Universidad de Milán, Trinity College, Universidad de Pensilvania, Universidad de Paris-Dauphin y profesionales de empresas como Everest, Sabertec, Enusa, IBM y Dome, entre otras. Todos estos profesionales tienen amplia experiencia en la impartición de formación a distancia. El máster va dirigido a diplomados, ingenieros técnicos, licenciados e ingenieros superiores y graduados de universidades nacionales y extranjeras. En particular, se dará preferencia a estudiantes con título de ingeniero en informática o industrial, ingeniero técnico en informática y de gestión, ingeniero técnico en informática de sistemas, ingeniero de telecomunicación, organización industrial, licenciados en matemáticas, estadística, ciencias económicas, administración y dirección de empresas, diplomados en estadística y estudios afines a los citados. Todos nuestros egresados se encuentran trabajando en grupos empresariales y organismos de prestigio como Telefónica, Vodafone, Iberia, Repsol, Grupo Santander, Ministerio de Defensa de España, CaixaBank, entre otros. La información detallada sobre el programa y el procedimiento de admisión se encuentra disponible en la página web de la Rey Juan Carlos y en URJC. No dudes en contactar directamente con nosotros para resolver cualquier cuestión que te surja. Esperando poder contar contigo, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo y desearte lo mejor en tu futuro profesional.